Bueno, no lo vais a creer. Me termina de parar un guiri para preguntarme que dónde está la playa. La playa, en Salamanca. Pero tú eres tonto. Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Anda, anda, tira, fórmate, culturízate un poco. Y luego ya si eso, ya vienes. Que Salamanca es una ciudad de interior, hijo. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Delto! Me viene con todo su papo el tontoray y me dice, please, where is the river? La playa. La vida va. Que controlo el inglés a la perfección. Y yo creo que más o menos tiene que estar a estas horas llegando a Beiro. Anda, fórmate un poquito. Y luego ya vienes.